Estoy tomándome unos tragos de bucana Aquí escuchando la canción que nos gustaba Con la canción que me juraste amor eterno Y el que no fui yo me tragué todo tu cuento Aún sigo aquí ya son las 3 de la mañana Miro tu imagen en mi copa bien grabada La arroje al piso después mal decí tu nombre Ya te largaste y a mi no me importa donde Te juro por tu madre que es mi última borrachera Porque cuando yo tomo me dan ganas de buscarte Más luego me arrepiento, me acuerdo y me da coraje Porque tu cruel traición yo jamás podré perdonarte Música Quisiera bendecirte pero no te lo mereces Y ahora me da lo mismo si a ti te gustó el infierno Por una calentura por siempre perdiste el cielo Y mientras tu te arrastras yo estoy disfrutando el vuelo Música Te juro por tu madre que es mi última borrachera Porque cuando yo tomo me dan ganas de buscarte Más luego me arrepiento, me acuerdo y me da coraje Porque tu cruel traición yo jamás podré perdonarte Música 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 Música